En cualquier momento que ustedes tengan un movimiento fuerte y un retroceso que no sea tan profundo, tienen el potencial de una ballena. Este concepto aplica ya sea que ustedes estén en la apertura o de esta manera, más adelante en el día. La clave a la ballena realmente es este movimiento aquí, ¿lo ven? Esa es la clave. Esto tiene que ser sólido, esto tiene que ser poderoso, esto tiene que ser notorio, esto tiene que ser impresionante. Pero puede ser demasiado impresionante y en ese momento el retroceso tiene menos probabilidades de producir la ballena, porque uno ha gastado demasiado de su gloria produciendo la siguiente etapa. Demasiada gloria, demasiadas municiones fueron disparadas, demasiado poder fue utilizado, el tanque casi que está vacío. Tiene sentido ese concepto, demasiado vacía el tanque, así que ahora un retroceso después de demasiado no es lo mismo que un retroceso desde un movimiento sólido. demasiado retroceso vas a romper la mayoría del tiempo y el ejemplo que tuvimos de eso el día de hoy fue MU. MU, entonces echen un vistazo a esto. Esto es demasiado, felicitaciones si estás en esto pero este retroceso aquí tiene menores probabilidades que el retroceso aquí, ¿ven la diferencia? Esto es un movimiento sólido que tiene el potencial de más, pero si fueran a imaginarse que esto fuera un corredor, esta acción no acaba de empezar la carrera sino que ya la corrió. Ahora esta acción está tan cansada que pedirle que haga más, piensen en pedirle a su corredor de campeonato que corra una carrera completa a velocidad superior, primero, antes del concurso que realmente cuenta. Ahora, después de que has hecho una práctica a toda velocidad, corre la carrera real. Ese corredor no es el mismo. Ese corredor está cansado y probablemente no será capaz de dar resultados como lo hizo la primera vez, ¿ok? Esto no es astrofísica, es prácticamente sentido común cuando lo piensan, simplemente tienen que… Es importante que alguien le resalte esto una y otra vez hasta que realmente haga clic. Tiene sentido Robert, me alegra que lo estés entendiendo. ¡Gracias por ver el video!